Ande la reja Si tú te rejías de este querer mío, todavía no sé ¿Por qué vuelvo yo a tu nido? Cabe más lo que ha sido, inquietudes y por qué ¿Por qué? ¿Por qué? La suela de Santa Cruz La más bonita en el mundo, rincón del cielo andaluz Porque lo quiso mi suerte Allí aprendí yo a quererte, Marilú, mi Marilú Allí conocí la pena Y subí con mi cadena a mi carvario mío Por culpa de una morana que se llamó Como la suela de Santa Cruz No sé que tienes gloria mía Pa' que te tenga un bejado Como la madre de mi vida Como la virgen del altar Si tú te has picado Y me has despreciado Todavía no sé ¿Por qué? Porque vuelvo yo a tu nido Cabe más enamorado Aquí es todo así ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video.